No se te ocurre desubicarte más. ¿Necesitas algo, Almaceda? Me parece que tú y yo tenemos que arreglar algunas cosas. Arreglar algunas cosas. Disculpame, no te das cuenta que estoy ocupado. Aunque estés, es importante. Estos pedoncitos cuando se desubican realmente... El único que se desubicó fuiste el... Vení, no te vayas, no te vayas, que él se va a ir. ¿Cuál es tu problema de la habitación? Bueno, está todo arreglado. Vas a dormir con los peones, así que podés ir tranquilo. No se trata de eso. ¿No se trata de eso? ¿De qué se trata entonces? Que no soporto las canalladas. ¿A mí qué carajo me importa lo que soportás o lo que no soportás? ¡Pedro! ¡Pedro! Estabas acá. Vamos. Vamos, Pedro, por favor. Vamos ahora. Por favor. Disculpen. Vamos. Si tenés algún problema con los peones, me avisás. ¡Mmm! Qué infeliz este tipo. No se te ocurra besarme nunca más. ¿Me escuchaste? Sabandijen en grande problema, ¿eh? Uy, mi pelotita, ¿dónde la encontraste? Su pelotito yo encontré casi, casi en boca de mis perros. Ah, entonces fueron ellos los que me la robaron. ¡Mis perros lo roban! Mis perros, ser como japoneses, ese excuso no sirve y yo te voy a denunciar, ¿ah? Bueno, está bien, denunciame. Yo les voy a decir a todos que tus perros me atacaron. Y cuando los linares se enteren de lo peligroso que son, los van a echar en un minuto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No me hagas reír! Ese es un argumento infantil, nadie va a creer. ¡Venga para casa, bandijen! ¡Abandijen! ¡Venga para casa, bandijen! ¡Para... ¡No! ¿Qué haces, loco de porquería? No, no, no. Venías, venías como un rinoceronte. Y me chocaste y venías como loco y yo... Perdóname, señor. Porque quería agarrarse a bandijen por eso. Bueno, pero vos me estás acusando de que yo te hice soltar a tus perros. ¡Acusando no! ¡Afirmando! Y ahora que veo dos juntos, ustedes son la misma cosa. ¿De dónde sacaste esto? ¿Qué importa de dónde lo saqué? Es la única manera que tengo de enterarme cómo son las cosas. Ponerlo de nuevo en su lugar. Podríamos tener problemas. Sí. Pero antes quiero saber qué es lo que vas a hacer. Pero nada, Patricia, no voy a hacer nada. Está todo bien. No es algo grave. Dejá de mentirme, Ignacio. Dejá de tratarme como una idiota. ¿Tampoco te importo? ¿Qué decís? Digo la verdad. Lo único que te interesa son tus hijas. Lo único que te importa es tu familia. ¿Qué pasa? Nada, Floria. No se meta, por favor. No tengo alternativa. Recién se está recuperando. ¿Qué querés, matarlo? Su egoísmo lo va a matar. Ana, Ana, no te capes. Tan desagradable. ¿Te pareció el beso? No, no fue por el beso. Fue un impulso. Hace mucho tiempo que estamos juntos. ¿Ah, sí? ¿Y con Marisol qué tipo de impulso tuviste? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? Es evidente que Pedro vino porque algo le habrás hecho. A ver, a ver, a ver. Pará, pará, pará. ¿Desde cuándo te interesa a vos lo que dicen, lo que dejan de decir los peones? Explícamelo. A mí me gustaría saber qué pasó y que no te vayas por la tangente. ¿De verdad querés saber qué pasó? Sí, de verdad quiero saber qué pasó. Bueno, yo fui a la casa de Marisol a ofrecerle trabajo. ¿Que vos le fuiste a ofrecer trabajo? Sí, lo que escuchaste. Ahí apareció Pedro y hizo una escena de celos increíble. ¿Ah, y por qué? ¿Y por qué? No sé. Ellos están juntos, deben estar muy bien, me imagino. ¿Te aclaré un poco las cosas? Sí, sí, me aclaraste mucho. Y no me toques, por favor. No me toques, por favor. Si lees con tan poca luz te puede hacer mal a la vista. No, no estaba leyendo. Bueno, disculpame, no te quise molestar. No, no me molestás. Al contrario, entre tanto problema que me rodea, verte es como una bocanada de aire fresco. Bueno, muchas gracias. Y tenés razón, en esta casa últimamente se respira un clima bastante, bastante denso. Sí. Al fin y al cabo, Mariano, vos sos el único que se ocupa de Matías en esta casa. El regalo del caballo fue lo mejor que nos pasó en este tiempo. Me alegro. Y me gustaría poder ayudarte un poco más. Sí, a mí también me gustaría, pero no sé cómo. ¿Sabes qué pasa, Mariano? Yo, con este episodio del infarto de Ignacio, yo me siento muy insegura. Sí, claro, no es para menos. Si fueras mi mujer jamás te sentirías insegura, ¿sabes? Pero no soy tu mujer. Qué increíble, ¿no? Ana Laura tiene al lado suyo un hombre como vos y no sabe aprovecharlo. Si yo fuera ella. ¿Si fueras ella qué? Si yo fuera ella... Nada. Nada. Mejor me callo. Me callo. Y me voy. Yo no le tengo ningún miedo a Mariano. Si le tengo que decir algo, voy y se lo digo. Ya lo sé. Pero en mi caso no es lo mismo. Prefiero dejar las cosas como están. Me parece que doblar la ropa no es una de tus mayores habilidades. La verdad que no. Bueno, déjame a mí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué quiere Mariano de ti? Nada, quiere que vaya a trabajar con él. Pero no lo voy a aceptar de ninguna manera. No, no, no me refiero a eso. ¿Qué? Porque está ensañado contigo. Es una larga historia. Yo tengo tiempo para oírla. ¿Qué te hizo Mariano, Marisol? ¿Qué hay entre ustedes para que se odien tanto? ¿Puedes? Bajar un poco, Ana. No, no, no. Es que no puedo. No puedo. Con Pedro todo me está saliendo al revés. Primero quedo como una traidora y después me ve besando a Mariano. Yo no sé qué él va a pensar de mí, ¿entendés? Pero que piense lo que quiera. ¿Qué le importa a vos? Ahora lo que te tiene que importar es que piensa Mariano, no Pedro. Lo que piense Mariano a mí me tiene sin cuidado. Bueno, pero a lo mejor se arrepintió de haberte mentido y quiero hacerte las paces. Ah, ¿sí? Si él está arrepentido, suspendería la boda o no permitiría que mi papá vaya a la cárcel, ¿no te parece? Le perdiste toda la confianza, me parece. Absolutamente. ¿Y con Pedro? No, con Pedro eso, nada, que no quiero que él piense mal de mí, es eso, nada más. Ay, para no me mires así, Leti, te conozco. Ana, nos conocemos desde que tenemos cinco años, me parece que a mí no me tenés que mentir, ¿no? Desde que llegó ese tipo a esta casa vos estás distinta, no sé, estás como más blanda de corazón. Ay, no digas estupideces, que estoy blanda de corazón, ¿qué decís? No digas pavadas, ¿querés? No estoy diciendo ninguna pavada. Y no me voy a ir de acá hasta que me digas qué te está pasando con ese tipo. ¡Nada! Ana, ¿te gusta? No, no me gusta, pero... Pero te lo comerías a besos, escúchame, a mí no me tenés que mentir. ¿Pasó algo entre ustedes? No, estás loca, ¿qué va a pasar? No pasó nada, no debe pasar nada. ¿Por qué? Porque entre él y yo no puede pasar absolutamente nada, no debe pasar, nunca. Entonces te gusta mucho más de lo que me imaginaba. No quiero hablar de eso, es algo muy doloroso para mí. ¿Te hizo algún daño? Mucho daño. Y siempre que puede no pierdo oportunidad. Y Ana Laura, ¿tienes que ver algo en todo esto? Ella es una buena persona. Una buena persona no dice que sí a algo y después lo cambia. Una buena persona no traiciona. A mí no me consta que nos haya traicionado. No, no, nunca sería capaz de una cosa así. Ana Laura, Ana Laura es capaz de cualquier cosa. Ayer me dijo que detestaba a Mariano y hoy la encuentro besándose con él. Bueno, veo que eso es lo que más te afecta. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? A vos, Ana Laura, te importa y mucho. Me importaba. Me importa como cualquier otra persona. Ni un poquito más, ni un poquito menos. Y ahora menos, porque detesto la mentira. Bueno. Pedro, ¿qué haces? ¿A dónde vas? No, güey, voy a estar cerca. Bueno, pero yo no quiero que te vayas. Bueno, pero amor, se tiene que ir. Bueno, pero yo quiero que te quedes. No, si voy a estar con ustedes. Lo único que voy a dormir es con Toti y Chapa, ¿ok? Pero, Pedro... Dale, amor, déjalo irse, ¿sí? Oh. Si pudiera saber por dónde viene la cosa. ¿Qué le pasó de golpe a Victoria que empezó a rondar esta casa de nuevo? Sí. Alguien tendría que tratar de averiguar qué es lo que se propone. Sí, es si alguien sos vos. No, no creo que sea el más indicado. A mí no va a decir una sola palabra de sus planes. Si es que existen esos planes. No sé si existen esos planes, Roberto. Y aunque ella sepa de que vos sos mi hombre de confianza, siempre, toda la vida te quiso muchísimo. Bueno, no, pero no para confidenciarme sus cosas. No importa, podés centrarle por el lado del afecto, del cariño, podés volverte a ser amigo de ella y algo con eso vamos a lograr. Yo no lo veo, ella es una mujer muy astuta. Haceme el favor, no me contradigas más. ¿Por qué no probamos primero y vemos lo que pasa? Quiero que te acerques a Victoria. ¿Estamos? Sí, sí, estamos. Usted manda. Gracias, Pedro. Muchachos. Vamos. Bienvenida, vio. Sí, güey, claro. Peter, estás en tu casa. Eso no es un palacio, ¿no? Pero tiene su encanto, ¿no? No, para mí está bien. Gracias. Esa es tu cama, es la única que tenemos, ¿no? Ahora saquen todo eso, así se pone cómodo, ¿no? Perdón, digo, ¿no? ¿Usted lo piensa instalar acá? Sí. Orden de don Mariano. ¿Algún problema? No. ¿Seguro, no? No, no, sí. Lo dejo. Así charla, se conoce. Gracias. Chao. No es tan mala como parece, ¿eh? No, no, para mí está bien. Gracias. Es la única que hay. Más vale plumífero volador en cavidad metacarpiana que siende sus congéneres remontados en el aire. ¿Cómo? Más vale pájaro humano que sin volando, papá. Ahí dormía el gordo inflón de Hunter. Ay, ¿cómo? Que bien le ha ido, ¿eh? Y claro, así cualquiera. Es un chupamedia, un trepador. Mira, Pedro es tu nombre, ¿no? Sí, sí. Ok. Como verás, este lugar para tres no da. Pero bueno, los patrones decidieron que vos tenés que venir acá. Nos vamos a tener que bancar esa situación. Nosotros tenemos reglas acá. Reglas de convivencia bastante estrictas. Este... Está claro. Sí, sí, está claro. Chapa, no te preocupes, conmigo no vas a tener problemas. Ok. No, pero... Yo pienso, ¿no? Que sería lógico, de repente, hacer un sorteo entre los tres por las camas. ¡Totino! ¿Qué pasa? ¿No volvimos locos, querido? ¿Eh? No, no, no me volví. Y Toti me llamó, me llamó Toti. Porque digo que somos tres y tenemos... Somos dos. Y el señor...